Amigos, lo que está pasando, lo hemos dicho antes, o sea, lo que está pasando es que nos estamos jugando la libertad y la nación. Pero el PP dice que no llamará a Sánchez ni a su mujer a la Comisión del Senado antes de las europeas, salvo sorpresas. Señor Negre, es que tendría que llamarle en medio de la campaña electoral, para hacer campaña, para retratar a Sánchez, a su mujer, eso sí, los senadores que vayan a interrogarle, que se lean los papeles, que se lo preparen y que le retraten una y dos veces, que le tengan ahí hasta que salga sol, bueno, se oculte el sol, ¿no? Directamente. Imagínense que cambien a la mujer de Pedro Sánchez por la mujer de Rajoy. Ya habrían sacado a Rajoy por la ventana de la Moncloa. Es decir, el PP, por sus complejos, está perdonándole la vida y ese paseillo a Begoña Gómez, no sabemos por qué. Yo entiendo que aquí está habiendo una negociación entre Moncloa y el Partido Popular, donde Moncloa también está diciendo, oye, si llamas a declarar a Begoña Gómez, nosotros te vamos a sacar esta historia. Ellos juegan con información, a Ayuso se lo han hecho. ¿Qué ocurre? Que Ayuso no tenía ningún tipo de miedo, está sometiendo o viendo cómo someten a su pareja por un tema que no tiene que ver con la administración pública, que es un proceso que pasan muchos empresarios de este país, que es una inspección fiscal, está viendo cómo le están arruinando la vida, cómo le están acosando, pero ya ha sido valiente y sigue denunciando las tropelías de Sánchez. El problema es que tenemos a Feijóo que no hace eso. Y Santiago Abascal, menos mal, que ayer... Hoy no estaba. ¿Qué le pasa a Santiago Abascal? Que llega tarde siempre. Se ha ido a Israel a hablar con Netanyahu, con el primer ministro israelí, sobre todo para pedirle que no tome represalias contra España, porque tenemos una vicepresidenta del gobierno que le declara la guerra, cuando habla del río hasta el mar. Es decir, quieren aniquilar el Estado de Israel y el problema es que hay empresas españolas. Ayer estuve en Yekla, en la región de Murcia, con un empresario que vende muebles. Me decía que hay clientes suyos, judíos, que han dicho que ya no pisan en España, que no van a comprar más a empresas españolas. Entonces, las connotaciones negativas que puede tener ese reconocimiento de Palestina, sobre todo que no está en la agenda del día, y hay que recordar que la mención agredida fue Israel. Es decir, ¿dónde estaban todos los perros flautas que están ahora apalancados en la Complutense cuando violaban a las mujeres israelíes o cuando los masacraban? Hace unos meses en ese ataque de Jamás. Había una mujer que llegó con 87 semenes diferentes. Sí, sí. 87 personas que la habían violado. Esa es la doble vara de medir de este país. Y hoy Yolanda Díaz en la sesión de control del Congreso, llaman diciendo la mierda. Es decir, gente que no ha pegado un palo al agua en su vida dando elecciones. Y el problema es que la sociedad no despierta. ¿Qué tiene que pasar en España para que nos carguemos civilmente, como digo yo, este gobierno? Porque en la manifestación del domingo pasado, que yo estuve en la del Partido Popular, allí solo había cargos del PP. Esa es la realidad.